Hola, soy José Manuel Serrano Cueto y esto es Viajo Sancho Viajo. Aunque hoy la verdad es que he viajado muy poquito, bueno, en realidad no he viajado nada. Estoy en Leganés, la ciudad en la que vivo desde hace cerca de 20 años. Y os la quiero mostrar. Sé que no es un pueblo, que es una ciudad grande, pero no es una capital. Como digo en la descripción del canal, visitamos, o visito pueblos, municipios, pero no capitales. Y os quiero mostrar Leganés, porque siempre digo que todos los sitios tienen algo que merece la pena. Y Leganés también. Voy a hacer un recorrido por la ciudad para enseñaros algunas cosas curiosas. Espero que me acompañéis y nada, espero que disfrutéis de este paseo por esta ciudad en la que paso prácticamente todo el año. Aunque estoy a caballo entre Leganés y Cádiz, pero aquí es donde vivo desde hace, como digo, cerca de 20 años. Vamos a pasear, vamos a ello. Algo muy bueno que tiene Leganés es que tiene muchos parques. El más grande es Polvoranca, que veremos más adelante. Muchas zonas verdes, que eso está muy bien siempre para una ciudad. Y fuentes, también hay muchas fuentes. Una pena que este boulevard no conserve todas las esculturas griegas. Hay que recuperarlas. Y aquí está la noria, en una rotonda. Plaza de los gatos. Tenemos uno ahí arriba. Tenemos ese de allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete gatitos. Esta es una plaza que gusta mucho a los niños porque vienen a subirse en los gatitos y a buscar lo que hay en el suelo. Ratoncitos, raspas de espinas. Huellas de gatitos. Este gatito va por el ratón. Está ahí adelante a la derecha. ¿Veis? Este es el monumento a las víctimas del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004 y también a la víctima del atentado de Leganés del 3 de abril de ese mismo año. El nombre de Leganés se parece mucho al lago Nes. De ahí esa broma de cuando dices que vives o eres de Leganés, te respondan a donde el monstruo. Leganés se ríe de sí misma y crea su propio Nesí. Ese monstruo que vemos ahí en la rotonda. Porque no será por rotondas. En Leganés hay muchas y casi todas ellas con esculturas interesantes. Vemos un poco de todo, desde Cervantes a Caballos, Rocinante, esculturas más abstractas, al propio Quijote. Y también hay muchas esculturas que no están en rotondas. Como la del Hidalgo Juan Muñoz, Pablo Casar, el músico, la Pasionaria. Y también hay alguna un poco polémica. Yo no voy a entrar en la polémica. Tenemos la del Che, por ejemplo. En Leganés tenemos el busto, un busto además enorme, muy grande. Yo creo que lo han restaurado hace poco porque está muy bien, muy limpito, muy pulcro. Dedicado a Carmelo Bernaola, músico. Muchos de vosotros sabréis quién es sin lugar a dudas, pero otros no. Carmelo Bernaola fue el compositor de la música de verano azul. Esa cúpula que vemos ahí delante es la cubierta. La plaza de toros que se utiliza también para conciertos y como zona de ocio. Hay discotecas, hay pubs. Por desgracia, normalmente los medios de comunicación hablan de ella cuando se producen altercados. Que se producen, por desgracia, de vez en cuando. La primera calle de ACDC que se puso en el mundo fue aquí, en Leganés. Y está aquí, en la fachada de la cubierta. Durante mucho tiempo la gente venía y se llevaba la placa. De hecho, el ayuntamiento sacó placas para venderlas porque la gente arrancaba la placa. Y bueno, algunos podéis reconocerla por la película Easy, Easy, de Santiago, Segura y Flo. Se rodó gran parte aquí en Leganés y que venían aquí también, eran fans de ACDC. Le tengo un especial cariño al barrio del Candil porque tiene mucho que ver en un documental que hemos rodado y que esperamos estrenar este año. Un documental sobre el actor Jorge Rigaud. Jorge Rigaud o Jorge Rigaud, que murió aquí en el barrio del Candil, en un geriátrico que ya no existe. Curiosamente, en la calle Cádiz. Lo que vemos ahí es el ayuntamiento nuevo. Y vamos a entrar a una plaza porticada, pero que es muy nuevecita, es muy moderna. Aquí estaba antiguamente, bueno, no muy antiguamente, yo lo conocía hace unos años, el Estadio del Leganés. ¡Gracias! Leganés tiene este parque maravilloso, es un museo al aire libre de esculturas y la verdad que la mayoría o todas son chulísimas, cada una en su estilo. Son esculturas grandes todas ellas. Para que os hagáis una idea, esta, por ejemplo, es más alta que yo. Veis ahí. Hay un cuadro flamenco, abstracto. El Cante, muy divertida. Esta es de mis preferidas. Esta es chulísima. Esto es el Parque Polvoranca. Es muy grande. Hay una zona que está acondicionada, con un lago, hay jardines un poco más cuidadas, pero también hay otra zona que todavía se mantiene un poco más rústica, ¿no? Una arbolada tremenda y, bueno, pues la verdad que es una maravilla. Dentro de esta zona está la iglesia en ruinas del antiguo poblado de Polvoranca. La cantidad de aves, la fauna que hay aquí en este parque es impresionante y también lanzó un mensaje, ¿no?, de que cuidemos este parque porque la verdad que es un pulmón maravilloso. Ahí tenemos la iglesia de San Pedro, la iglesia abandonada en ruinas y que, como no se haga nada ya, va a acabar cayéndose. Y es una pena porque es patrimonio de Leganés y el vestigio, el único vestigio que queda de lo que fue el poblado de Polvoranca, que se abandonó porque las aguas que había por aquí alrededor, que eran muchas, provocaron brotes de peste y incluso estuvo Fray Luis de León viviendo aquí en Polvoranca, en este poblado. O sea que tiene su historia y como no cuidemos esta iglesia se va a ir al... iba a decir una palabrota, pero va a desaparecer, va a desaparecer. Una verdadera pena que la iglesia esté así. Todavía se pueden ver campos en Leganés. Estos son las afueras. Esos campos que antaño dieron esos pepinos tan populares, parece ser, que originaron que a los de Leganés se les conozca también como pepineros. Aquí, en la Plaza Mayor de Leganés, nos vamos a despedir de este vídeo tan particular. No estamos en un pueblo, estamos en una ciudad muy grande, es una ciudad de las más grandes de la Comunidad de Madrid, pero como vivo aquí quería enseñaros, para que veáis que todas las ciudades, todos los pueblos, tienen algunas cositas que merecen la pena. ¿Me veis sin barba? Otras veces en el vídeo me habéis visto con barba. Y es porque, ya que vivo aquí, el vídeo lo he grabado en diferentes días, incluso en diferentes meses. Así que por eso salgo a veces con barba y otras veces sin barba. Voy a seguir mi camino. Ya me voy de Leganés. Ya sí, en los siguientes vídeos ya me iré de la ciudad en la que vivo. Cojo carretera y manta y sigo camino. Y os recuerdo que tengo un Instagram, viajo, Sancho Viajo, al que también os podéis apuntar. Chao.